Me llamo Ramón Lafuente, estoy en la formación de Somatic, ya terminando en tercero, y quería compartir con vosotros una experiencia maravillosa que he tenido con la profesora Sonia Gómez. Hoy he tenido el privilegio de recibir una sesión de ella, y precisamente en mi caso, yo que he padecido durante muchos años migrañas terribles, a veces muy dolorosas e incapacitantes, porque si me daban ya ese día no podía hacer absolutamente nada, excepto estar tumbado, desde los 14 años. Entonces, a lo largo de mi vida he hecho muchas terapias, como podáis imaginaros, he hecho psicoanálisis, he hecho bioenergética, etc. No voy a nombrarlas todas, y quería compartir con vosotros que la sesión que he recibido de ella, me ha sorprendido mucho, como alguien en una sola sesión es capaz de entrar tan profundo en tu historia personal, tan profundo en tus emociones, en tu cuerpo, incluso en la forma de ver la vida, y resolver de una manera suave, amorosa y al mismo tiempo eficaz. Es decir, entender que has dejado atrás algo con lo que has vivido muchos años. Así que, muchas gracias, estoy muy agradecido a Somádica, a la formación, y a la profesora Sonia Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!